Algebra de Valdor Suma, suma de polinomios Ejercicio 17, numeral 16 Procedimientos Este es el procedimiento que se sigue para hallar la suma de dos o más polinomios En este ejercicio 16 hay que sumar tres polinomios Vamos a escribir en una primera fila El primer polinomio Menos 7m a la 2n Dejamos un espacio para el término con m a la 1 Y luego escribimos Más 4n a la 3 En una segunda fila escribimos el segundo polinomio Ordenado en forma descendente respecto de la m Primero se escribe el término con m a la 3 Ahora el término más 6 M M N a la 2 Y por último menos n a la 3 En una tercera fila se escribe el tercer polinomio Cada término debajo de su semejante Esto es ordenado de la misma manera como ordené los otros dos polinomios Más 7m a la 2n Más 5n a la 3 Hago una línea y procedo a reducir los términos semejantes M a la 3 M a la 3 Menos m a la 3 da 0 No se escribe aquí nada Menos 7m a la 2n Más 7mn a la 2n Pues también da 0 Bajamos este Solamente hay un término 6mn a la 2 Aquí los positivos suman 9 4 más 5 igual a 9 Menos 1 da más 8 N a la 3 De tal manera que la suma de estos tres polinomios Da como resultado 6mn a la 2 más 8n a la 3 Con esto termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender